Bienvenido a la parte 3 del diseño de un formulario con HTML y CSS. Así que, continuamos. Dado que buscamos obtener es el siguiente, en donde como puedes observar al dar clic en los botones, nuestro puntero cambia a la manita y también el color de los botones cambia. También buscamos que nuestro text ariano pueda ser editado y también los inputs ya estén a un ancho que se supone debe tener. Bien, regreso a mi archivo CSS, recargo y es ahí de donde nos quedamos porque van a decir, bueno, eso no se parece a lo que yo tenía. Aquí nos quedamos, chicos. Y bueno, en este caso vamos a trabajar con nuestro text aria. Yo ya adelanté una parte que es la programación del input nombre, input clave, input email, que es lo que va a tener los anchos, los altos. También los de mis botones, el input terminado, el input limpiar, que son los dos botoncitos que tenemos. Y agregamos una nueva propiedad también que se llama over. En este caso nuestra propiedad over nos va a permitir que cuando pasemos el mouse sobre cierto elemento, en este caso el elemento es el botón terminado, va a pasar algo. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que cambie el color, el puntero del mouse, etcétera, etcétera. Bien, en este caso estamos trabajando con lo que es el text aria. Si ya me iba a ir a la parte de nombre clave. El text aria en este caso tenemos las siguientes propiedades, que es el mínimo de altura, el máximo de altura. Esto lo voy a borrar porque quiero que veas qué es lo que hace estos elementos. No solamente lo copies, sino que también que veas qué hace. Y bien, aquí el mínimo de alto, el máximo de alto, el mínimo de ancho y el máximo de alto. Si doy F5 aquí, perdón, ahí nos habíamos quedado. Como pueden ver nosotros podemos configurar nuestro, o mejor dicho desconfigurar nuestro text aria como nosotros queramos. Obviamente no queremos eso porque si el usuario se aburre va a estar así. Y eso es algo que no nos parece bien. Entonces hablamos del mínimo de alto y el máximo. El mínimo es decir hasta qué punto se puede hacer pequeño y hasta qué punto se puede hacer grande con respecto a la altura. Es decir, a alto, a alto. Entonces tenemos que configurar eso. Y para eso les recomiendo que trabajen en pixelaje, por favor. En este caso puede hacerlo chiquito hasta el 100 de pixeles. Por ejemplo, vamos a mostrar F5. Y si te das cuenta, aquí puede hacerlo alto hacia abajo, pero alto hacia arriba solamente hasta 100 pixeles. Si quieres ver otro ejemplo, vamos a ponerlo en 20 pixeles. Recargamos y es ahí que llega al mínimo de 20 pixeles, pero puedo hacerlo alto hasta donde yo quiera. Yo lo voy a manejar en, a lo mejor lo dejamos en 100. Y como puedes ver, eso sería el alto mínimo que puede alcanzar. Si quiere escribir más cosas, recuerda, se activa el scroll bar. Mejor si lo dejo en 50 porque se ve muy pequeño. Ok, ya lo tenemos en 150. Pero aún así yo lo puedo hacer hacia abajo, cosa que no me parece bien. Entonces lo voy a poner al mismo tamaño que la parte mínima. Y ahora lo intento hacer hacia abajo y no se puede. Lo intento hacer hacia arriba y no se puede porque le pusimos un punto neutro. Es decir, 150 es lo mínimo que puede hacerse chiquito y 150 es lo mínimo que se puede hacer grande. Es decir, ya no lo puedes modificar. Ahora vamos con el ancho. El caso del ancho es hacia la derecha, chicos. Es decir, que tanto puedo hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros le vamos a darnos un 50% de mínimo, recargamos, es así el 50%. Y ya no pasa de ahí, ya no lo puedo hacer hacia la izquierda. Pero aún se puede hacer hacia la derecha. Y no me parece bien. Por lo tanto, le voy a dar que el mínimo sea un 100% y un máximo, es decir, que ya no puede hacerse más grande, que sea de 100% también. Y como puedes ver, ya no se ajusta hacia ningún lado, ni arriba, ni hacia abajo, ni hacia ningún punto. Y nuevamente, sé que van a decir, bueno, usted puso 100%. Pero yo no veo que sea 100% de la pantalla. No, es 100% con respecto, recuerda, al formulario. No a la pantalla, es al formulario. Bien, ahora sí vamos con la parte que nos interesa, que son los inputs. En el caso de los inputs, tenemos que modificarlos. Porque como puedes ver, están muy pequeños. Y queremos que en este caso ocupen también el 100% del tamaño de nuestro ancho del formulario. Por lo tanto, voy a dar un width para el ancho, el 100%. Posteriormente, voy a agregar el margin button, que es el espacio que hay entre los elementos. Pero en este caso, recuerda que button, como habíamos visto, top button, es hacia abajo. Entonces, vamos a revisar. Entonces, en este caso, si es 100% de ancho, va a llegar hasta aquí. Y el button nos permite, nuevamente regreso a mi imagen, margin, aquí estamos. Este es top, que es hacia arriba, right y left. Y button es hacia abajo, es decir, un espacio entre los elementos, pero hacia abajo. Es decir, va a haber un espacio, vamos a leer hoy zoom, entre esto y esto, pero hacia abajo. F5, y aquí está el espacio que te había dicho. Estamos trabajando con un espacio de 10 pixeles. Después vamos a trabajar con nuestro padding, que es, en este caso, el espacio que tenemos con respecto del texto. Este texto que ves aquí, vamos a tener un padding hasta el borde. A ver si me entiendo, voy a hacer el más zoom. El espacio que tenemos de este texto, con el borde de la misma cajita que aquí selecciona, ahí está el puntero, ese borde. Ese es el padding, chicos. Entonces, ese padding lo voy a manejar también de 10 pixeles. Y voy a trabajar el boxeasing para que nuevamente no respete los espacios. Porque, esperen, si le doy F5, como puedes ver, se sale, no está respetando los 100%, bueno, el 100% en este caso. Se hace más gordito, se hace más hacia la izquierda. Y no quiero eso, entonces voy a utilizar el boxeasing para que respete el tamaño de nuestra cajita. Es decir, si respete el 100% del espacio, si lo, cómo explicarlo, no salga, ¿no? Del 100% de lo que habíamos indicado. También voy a dar un font size para el tamaño de letra, porque en este caso está muy pequeño. Recuerda que yo estoy ahorita trabajando con una ventana muy grande, así que ustedes van a decir, ¿cómo está pequeño? Si está enorme. Sí, pero ahorita, por ejemplo, pueden observar, estoy a 200% del zoom de mi navegador. Después voy a trabajar un border de cero, porque no quiero que tenga el borde ese que ustedes van a poder observar. Ese borde es una pequeña línea gris que prácticamente no es muy, no lo puedes ver muy bien, pero sí, si hay una línea aquí. Entonces vamos a dar F5 para ver los cambios. Bien, el padding en este caso que quedaba sobrando se incluyó a lo que teníamos adentro, por eso se ve aún más gordito. Nos está respetando ahora sí el 100% del ancho. Y también podemos ver que el borde que teníamos aquí desapareció. Sí sé que realmente van a decir, yo no veo nada, pero créanme, sí desapareció ese borde y hace que, hace un efecto como que una fusión entre lo blanco y el color de fondo muy bonito. Y créanme, se ve muy profesional. También el tamaño de letra, como pueden ver, aumentó y se ve mucho mejor. Bien, ahora vamos con nuestros botoncitos. Botón terminado y botón limpiar. Sé que van a preguntar, ¿y por qué puso todo esto junto y no lo hizo individual? Bien, como estos elementos tienen los mismos efectos, lo que hice fue poner el nombre de cada uno de mis input. Recuerda, el input le ponemos numeral o hashtag o almohadilla, como tú lo conozcas, porque son a través de un ID. Si fuera una clase sería punto, nombre, punto, clave. Pero como es ID, es hashtag o numeral. Y separamos uno de otro con ayuda de una coma. Porque estos elementos tienen lo mismo, es decir, el mismo efecto. Entonces no tiene caso que programe uno, luego programe otro, no. Simplemente lo hice todo de corrido y lo separé a través de una coma. Igual aquí. Estos elementos tienen lo mismo, pero simplemente los estoy separando a través de una coma. Y regresamos con nuestros botoncitos. En este caso le vamos a poner un background color. Background. Y vamos a elegir la propiedad color. Y voy a elegir el color Burley Wood. Como se pronuncia. Que es más o menos un cafecito que tenemos ahí. También voy a poner que el width, o en este caso el ancho. Yo quiero que mis botoncitos estén a 35%. Estamos hablando del ancho, porque si ves, aquí mis botoncitos están muy chiquitos. Yo quiero que estén a 35%. Los dos botoncitos. Vamos a darle un margin button. Recuerda, regresamos a nuestra imagen. Margin. Botón. Aquí está. Es el margen con respecto a lo que tenemos abajo. Que queremos que sea de 10 píxeles. Después vamos con el padding. El padding, nuevamente, regresamos a nuestra imagen del contenido. Y luego tenemos borde. Ese es espacio entre el texto y el borde del mismo botón que vamos a colocar. Y quiero que en este caso el padding sea igual de 10 píxeles. Si me gusta el 10. De 10 píxeles. Y vamos a pedir que esté respetando el ancho, en este caso, o el tamaño que tenemos con respecto a nuestro formulario. Porque recuerden que luego se hace más grande y se está saliendo del formulario. Después de ponerle el box size, le vamos a poner un color de letra, que es el color. Y quiero que en este caso sea un numeral 4D3P07. Ya tenía listo mi color. Me van a decir, oh, la maestra sabe de colores. No, no, no. Ya tenía listo mi color, chicos. Y voy a dedicar que el borde sea de cero porque no me gusta el borde que tiene. Bien, guardo. Regreso a lo que había indicado. Y vamos a ver. El borde es esto gris. Aquí sí se ve mejor. Es eso gris que ven aquí. Es eso que podemos observar. Entonces, vamos a ver F5. Y como puedes ver, incluso, mira, mi scroll bar ya hizo un espacio porque nos puso un espacio de 10 píxeles. Como puedes ver también, el borde se eliminó. Ya no aparece un borde. El color de la letra ya tiene. Ya tiene un color de fondo. Entonces, repito. Ancho de el tamaño del botón. El margin button es ese espacio que hay en la parte de abajo. El padding es el espacio entre el texto con el botón. Por eso se hizo más gordito. También tenemos el boxeysin para que respete el tamaño original. El color es el color de la letra y el borde es de cero. Si te das cuenta, desapareció ese borde que teníamos en color gris. Ahora, nosotros ya podemos ver prácticamente el resultado de nuestro formulario. Yo creo que ya algunos dirán, ¡ay, acabamos! ¡Felicidades! Pero no. Yo creo que podemos agregarle otro efecto más. Otro efecto que, créame, se va a ver mucho mejor. Y vamos a nuestro CSS. Nos encontramos con el siguiente código que es el botón llamado Terminado y el botón llamado Limpiar. Que tienen una propiedad llamada Hubra. Hubra en este caso es al pasar el mouse. Es decir, como puedes ver, yo paso el mouse y aquí el puntero tiene una flecha. No cambia ningún tipo de efecto, nada. Entonces yo quiero que en este caso la propiedad Over, al pasar el mouse en el elemento del botón terminado y al pasar el mouse en el elemento del botón o elemento que se llame Limpiar, pues en este caso tengo un efecto, un efecto que pues a mí me agrade. ¿Y qué efecto es? Primero vamos a cambiar el color de nuestro botón porque creo que no se ve muy bien en ese color. Es decir, al pasar el mouse va a cambiar de color. Voy a utilizar el color azul. También quiero que cambie el color de la letra porque no solo va a cambiar el color del botón. Vamos a utilizar el Dark. Dark Sian. Y también vamos a cambiar lo que es el puntero porque si te das cuenta, pues realmente yo no sé si es un botón o es un texto o qué pasó. Entonces vamos a darle que el cursor sea un pointer, que en este caso es el puntero de la manita. Ahora queremos que ese sea el efecto. Bien, voy a actualizar y miren, al pasar el mouse cambia igual. No sé si te diste cuenta, mira, aquí está normal mi puntero. Es el puntero que así estaba trabajando y mira, ya tenemos nuestro puntero como manita, ya cambió el color. Pero ahora también quiero en este caso hacer algo nuevo con el Text Area porque si te das cuenta, mira, está muy pegado a los elementos de abajo. Entonces regreso al Text Area. Eso también se puede aplicar a cualquier otro. Aquí en el Text Area le voy a agregar un Margin Button y un border de 0 porque igual se ve la parte gris. Aquí está. F5 y también desapareció ese borde tan horrible que teníamos y ya nos dejó un espacio con respecto a los elementos de abajo. Y bien, creo que hasta aquí, ahora sí, hasta aquí quedaría nuestro tutorial de cómo nosotros podemos trabajar nuestro formulario. Igual, si tú minimizas la pantalla, mira qué es lo que pasa. Entonces, en este caso, minimizamos los elementos y se va adecuando al tamaño de nuestra pantalla. Por ejemplo, ¿ya viste el perrito? Mira qué efecto tan bonito tiene el perrito. Se hace más grande perrito, se hace más chiquito perrito. Y también nuestro formulario se va un poco adecuando a la ventana. Es decir, hasta aquí se puede hacer chiquita nuestra ventana, ya no se puede más. Bien, entonces nuevamente te indico, hasta aquí llegaría este video. Espero que te haya servido. Recuerda colocar comentarios a tu código. Regresamos a la pantalla del perrito. Aquí ya coloqué algunos comentarios que tal vez te pueden servir para comprender un poco mejor el código. Aquí tenemos un poco de nombre. Recuerda que ponemos hashtag o numeral porque es un input. Y aquí incluso coloqué que la propiedad hover indica que al pasar el mouse se activan los siguientes efectos. Que es el cambiar el color, el cambiar el color de la letra y el cursor en este caso es pointer. Bien, ahora sí, hasta aquí sería nuestro video. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.